En 2021, SWEPS relanzaba su gama de mixers más hedonista. Y para presentarla al mundo, lanzamos una campaña única que resultó ser nuestra mejor combinación. Consiguiendo en 7 semanas y con 1.300 GRPs, 97% de cobertura con el mismo Share of Boys que Royal Bliss. Y con nuestros botánicos creamos una experiencia sensorial y hedonista única. Bienvenidos a SWEPS Selection Mixing Lab. ¿Un jardín botánico? ¿Un invernadero? ¿Un laboratorio de mixología? Una fusión de todas en la primera Brand House de la marca. Una activación con un VR Value de 1.915.000 euros. Más de 6.500 degustaciones con SWEPS Selection. 35.000 coches al día y miles de peatones pasaron por nuestra gran nona en la Glorieta de Bilbao de Madrid. Una experiencia inmersiva que disfrutaron en vivo más de 1.500 personas y millones en digital. Y gracias a los celebrities e influencers se llegó a un alcance potencial de 1.614.409. 261% más de menciones con nuestro principal competidor Royal Bliss. El sabor de SWEPS Selection continuó en el canal Horeca, con activaciones en 42 clientes, 6.700 impactos y 3.500 consumiciones. ¿Estamos listos para destapar otra vez lo mejor de SWEPS en 2022?